Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso De lo contrario no canto Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante Atención el auditorio que va a tragarse el purgante Ahora que celebramos el 18 más galante La bandera es un calmante Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido De pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido El pueblo amando la patria y tan mal correspondido El emblema por testigo En comandos importantes juramento a la bandera Sus palabras me repican de tricolor las cadenas Con algo así les ha armado en plaza y en alameda Y al frente de las iglesias Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta Porque su mirada turbia Su sangre de mala fiesta Profanos suenan tambores, clarines y bayonetas Dolorosa la retreta Afirmo señor ministro que se murió la verdad Hoy día se juran falso Por puro gusto no más Engañan al inocente sin ni una necesidad Y arriba la libertad Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita Podría su santidad oírme una palabrita Los niños andan con hambre Les dan una medallita O bien una banderita Por eso su señoría dice el sabio Salomón Hay descontento en el cielo En chuquilla en concepción Ya no florece el copihue y no canta el picanfor Centenario tricolor Un caballero pudiente agudo como un puñal Me mira con la mirada De un poderoso volcán Y con relámpagos de oro desliza Azucadilla Y viva la libertad De arriba al umbra la luna Contana amarga verda La vivienda de la Luisa Que espera maternidad Sus gritos llegan al cielo Nadie la habrá de escuchar En la fiesta nacional No tiene fuego la Luisa Ni lámpara Ni pañal Un niño nació en las manos De la que cantando está Por un reguero de sangre Mañana irá el cadilla Y viva la libertad La fecha más resalta Ante la bandera nacional La Luisa no tiene casa La parada militar Y si va al parque la Luisa ¿A dónde va a regresar? Fueca amarga nacional Yo soy a la chillaneja Señores para cantar Si yo levanto mi grito No es tan solo por gritar Perdóneme el auditorio Si ofende mi claridad Fueca larga militar Arauco tiene una pena Que no la puedo callar Son injusticias de siglo Que todos ven aplicar Nadie le ha puesto remedio Pudiendo lo remediar Levántate buen chulo Un día llega de lejos O escufe conquistador Buscando montañas de oro Que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro Que le relumbra Que le relumbra del sol Levántate Cubrimón Entonces corre la sangre No sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra La tiene que defender El indio se cae muerto El indio se cae muerto Y el acuerino de pie Levántate manquilé A donde se fue el autar Perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarino Se la llevó el viento azul Por eso pasan llorando Los cueros de su cuerpo Levántate pues calcín Del año 1400 Qué lindo afligido está A la sombra de su ruca Lo pueden ver lloriquear Otra hora de cinco siglos Nunca se habrá de secar Levántate caipal Arauco tiene una pena Más negra que su chamal Ya no son los españoles Los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos Los que les quitaron su pan Levántate pa' itaguar Ya rujen la votación Se escuchan por no dejar Pero el quejido del indio ¿Por qué no se escuchará? Aunque resuene la tumba La voz de caupolicán Levántate huecho ya La voz de caipa La voz de caipa La voz de caipa La voz de caipa Que pena siente el alma cuando la suerte impía Se opone a los deseos que anhela el corazón Que amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Que amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Pero embargo a veces la sombra de la duda Y por mi mente pasa como fatal visión Música Pero embargo a veces la sombra de la duda Y por mi mente pasa como fatal visión Que pena siente el alma cuando la suerte impía Se opone a los deseos que anhela el corazón Música Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Música Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos Irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola Seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada Para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Tranquilo queda mi corazón Cogorro de toronjil Cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín Las flores han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausentos Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Yo canto a la chilana y casi tengo que decir algo Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso De lo contrario no canto Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante Atención el auditorio Que va a tragarse el purgante Ahora que celebramos el 18 más galante La bandera es un calmante Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido De pena y de sentimiento Del ver mi pueblo afligido El pueblo amando la patria Y tan mal correspondido El emblema por testigo En comandos importante juramento a la bandera Sus palabras me repican De tricolor las cadenas Con algo así les armado En plaza y en alameda Y al frente de las iglesias Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta Porque su mirada turbia Su sangre de mala fiesta Profanos suenan tambores, clarines y bayonetas Dolorosa la retreta Afirmo señor ministro que se murió la verdad Hoy día se juran falso Por puro gusto nomás Engañan al inocente sin ni una necesidad Y arriba la libertad Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita Podría su santidad Oírme una palabrita Los niños andan con hambre Les dan una medallita O bien una banderita Por eso su señoría Dice el sabio Salomón Hay descontento en el cielo En chuquilla en concepción Ya no florece el copihue Y no canta el picamor Centenario tricolor Un caballero pudiente agudo Como un puñal Me mira con la mirada De un poderoso volcán Y con relámpagos de oro Desliza su cadilla Y viva la libertad De arriba alumbra la luna Contana amarga vereda La vivienda de la Luisa Que espera maternidad Sus gritos llegan al cielo Nadie la habrá de escuchar En la fiesta nacional No tiene fuego la Luisa Ni lámpara Ni pañal El niño nació en las manos De la que cantando está Por un reguero de sangre Mañana irá al cadilla Y viva la libertad La fecha más resalta Ante la bandera nacional La Luisa no tiene casa La parada militar La parada militar Y si va al parque La Luisa ¿A dónde va a regresar? Hueca amarga nacional Yo soy a la chilaneja Señores para cantar Si yo levanto mi grito No es tan solo por gritar Perdóneme el auditorio Si ofende mi claridad Hueca larga militar Arauco Arauco tiene una pena Que no la puedo callar Son injusticias de siglo Que todos ven aplicar Nadie le ha puesto remedio Pudiendo lo remediar Levántate buen chullón Un día llega de lejos O escufe conquistador Buscando montañas de oro Que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro Que le relumbra del sol Levántate cubrimos Entonces corre la sangre No sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra La tiene que defender El indio se cae muerto Y el acuerino de miel Levántate mal A donde se fue la uta Perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarino Se la llevó el viento azul Por eso pasan llorando Los cueros de su cuerpo Levántate pues calcón Del año 1400 Que el indio afligido está A la sombra de su ruca Lo pueden ver lloriquear Otro hora del cinco siglos Nunca se habrá de secar Levántate caipán Arauco tiene una pena Más negra que su chamal Ya no son los españoles Los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos Los que les quitaron su pan Levántate pa' ir a huar Ya rugen la votación Se escuchan por no dejar Pero el quejido del indio ¿Por qué no se escuchará? Aunque rezo en la tumba La voz de caupolicán Levántate huencho ya La voz de caupolicán Qué pena siente el alma cuando la suerte impía Se opone a los deseos que anhela el corazón Qué amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Qué amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Pero embargo a veces la sombra de la duda Y por mi mente pasa como fatal visión Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Pero embargo a veces la sombra de la duda Y por mi mente pasa como fatal visión Qué pena siente el alma cuando la suerte impía Se opone a los deseos que anhela el corazón Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos Cuando ya estén florecidos Irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola Seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada Para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Cogollo de toronjil Cuando me aumente las penas Las flores de mi jardín Han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Tranquilo queda mi corazón Tranquilo queda mi corazón Remeca más Pa pues Tranquilo queda mi corazón El cinto Entalth Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglo que todos ven aplicar, nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. ¡Levántate buen chullón! Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol, levántate cubrimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el acuerino de pie, levántate mal. A donde se fue la uta, perdido en el cielo azul, y el alma de Galvarino se la llevó el viento azul. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo, levántate pues calcón. Del año 1400, qué lindo afligido está. A la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Doctora del cinco siglos, nunca se habrá de secar, levántate caipán. Arauco tiene una pena más negra que su chamar. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitaron su pan, levántate pa' ir a huar. Ya rugen las botas ríos, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuen en la tumba, la voz de caupolicán, levántate buen chullá.